Soy un infierno sin fin en mi corazón Los recuerdos del pasado que me convirtió en mi títero de amor Fui muñeca que sin voluntad, pendiente de un violín Ya no quería su libertad y pensó que al fin Era su obsesión, un títero de cartón Soy un infierno sin fin en mi corazón Los recuerdos del pasado que me convirtió en mi títero de amor Por ti mi vida tuvo sabor y tuyo fue mi amor Y al dejar caer el pelo, terminó la ilusión Siento que solo fui un títero de cartón Soy un infierno sin fin en mi corazón Los recuerdos del pasado que me convirtió en mi títero de amor Solo un títero yo soy ¡Adiós! ¡Adiós! Gracias por ver el video.